buenos días mexicanos por españa esta semana tenemos novedades sobre las actividades en las que participan mexicanos destacados en la península ibérica les quiero contar sobre la exposición escultura liberada que se exhibe actualmente en el real alcázar de sevilla donde dialogan 20 grandes escultores de los cuales seis son iberoamericanos destacando como no podía ser de otra manera a los dos mexicanos que participan todos ellos intérpretes de la materia que interactúan con la foto fusión de venus petróleo inspirada en la pintura barroca la muestra conjuga de forma espléndida las tres artes escultura fotografía y pintura con la maravillosa arquitectura del real alcázar de sevilla estamos convencidos de que escultura liberada se encuentra entre los más destacados acontecimientos artísticos del panorama nacional que pretende ser el primer hito de una futura bienal de escultura iberoamericana promovida por la asociación otoño cultural iberoamericano que dicho sea de paso ha prolongado su actividad debido a la evolución de la pandemia respecto a la participación de los artistas mexicanos les contamos que en esta exposición podemos ver dos obras de jorge hernández de la parra con el beso del mar y el cielo y navegando en el mar de la libertad ambas piezas son de bronce con técnica a la cera perdida y patina azul ambas esculturas tienen como inspiración el agua donde la primera muestra una visión chamánica del ciclo del agua en el planeta por otro lado la segunda es una metáfora de la contemplación del mar hasta hacerse uno con este elemento en tanto que lourdes moreno nos muestra que cuando el espíritu se transforma en materia este se puede plasmar en una pieza concreta con esta premisa se han creado dos baila horas en barro horneado fusionando el flamenco con la cultura mexicana específicamente con la celebración del día de muertos esta exposición estará abierta hasta el 12 de marzo para finalizar queremos felicitar a la comunidad andaluza que hoy celebra su día a todos los andaluces y a los mexicanos que se han convertido en andaluces por arraigo y de corazón les enviamos nuestras felicitaciones hasta aquí mi reporte no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de mexicanos en andalucía o link desde cádiz se despide gabriela alejo hasta la próxima